Hoy hay dos líneas vigentes en cuanto a lo que es préstamos para la construcción o para la compra de casa. Uno es la solución casa propia y otro es el Procrear complementario, que es el que afecta esto de los 40.000. Es solo para el complementario, antes era hasta 30.000, ahora lo llevaron a 40.000. Salió este Procrear complementario, que ahora lo llevaron hasta 200.000 pesos como monto máximo y con alguna flexibilización más, que antes estaba al tope de la casa, no podía ser más de 90 metros cuadrados, ahora lo extendieron hasta 130 metros cuadrados. Solución casa propia, hoy el grupo familiar que tiene un ingreso entre 15.000 y 30.000 pesos, como sueldo neto, puede acceder siempre y cuando no tenga vivienda, o sea que esta tiene que ser la primera y única y si además por ahí está compartiendo un inmueble que heredó y aparece a nombre de esa persona, no va a quedar, va a ser desechada su elección, con lo cual tiene que ser sí o sí el primer inmueble. Y tiene una gran ventaja, supongamos, el crédito puede ser hasta un millón y medio el monto máximo que se puede dar. De ese millón, al momento de escriturar, el Estado Nacional le va a dar 300.000 que son no reembolsables, no reintegrables. Es decir, que ya ahí debe, está comprando algo de un millón y ya está debiendo 700.000 en el momento de escriturar. La exigencia es que tenga un 10% de eso ahorrado, o sea, del millón tenga el 10% serían 100.000, más 50.000, un 5% para los gastos de escritura y de inmobiliario, etc. Quiere decir que esa persona tendría que ir al banco a sacar 600.000 pesos para poder comprar una casa de un millón. Y hay 14 bancos privados que hoy están dando la posibilidad de que la persona se presente, tiene seis meses para elegir la casa y que el banco apruebe ese crédito. Van a analizar las deudas que tenga, si tiene tarjetas, si tiene otros créditos, a ver hasta cuánto le pueden dar de esos 600.000. Antes era por sorteo, hoy es por puntaje. Cuando uno se inscribe, que lo hace todo vía internet, vía la página de ANSES, lo que sí les pedimos es que tengan actualizados todos los datos en nuestro sistema que le llamamos ADP, Administración de Datos de Personas. ¿Por qué? Porque si no hay un hijo cargado, eso le quita puntaje. Entonces, cuanto más puntaje tenga, mejor. Si hay alguno de los familiares que tenga alguna discapacidad, le da más puntaje y eso le da más facilidad a ser seleccionado. Se abrió la nueva inscripción que vence el 30 de noviembre y que pueden hoy mismo estar ingresando a través de la página e inscribiéndose.